Al espacio voy, qué emoción, es la última sensación Que está justo en mis manos Quiero sonreír sin parar, confundirme me es habitual Y jamás me satisfago, qué aburrido estoy Y antes de que esto me convierta en piedra y me hunda Voy a ir a volar, vamos a extender a las emociones Y irá a la próxima función Aunque la vuelta al más allá no dé posibilidad ¿Qué más será? Otra vez yo, esa pared derribaré Voy a romper los límites Voy a gritar, oh qué fácil es Y justo ahí me esperará un gran ser invencible Yo, porque esto es Dragon Ball Super Y hasta se nos ama y presionaré Ya me están apoyando Muchas gracias y nos vemos en el próximo video